hola a todos bienvenidos a este vídeo donde les enseñaré a hacer un disco otro para el xbox 360 primero que todo necesitamos un disco de 2.5 marca western digital un pendrive de 1 giga con eso sobra y los programas que les dejo en la descripción o en el post del foro primero abrimos la carpeta donde le dejo los archivos y nos vamos a la primera carpeta hice creación usb ejecutamos este programa como administrador y seleccionamos esta opción luego presionamos los tres puntos y nos vamos a la carpeta donde tenemos esto y seleccionamos ms2 aceptamos y le damos a comenzar a este mensaje decimos que si esperamos y como pueden ver ya terminó aceptamos y cerramos luego de eso nos vamos a esta carpeta copiamos el programa y lo pegamos en el usb lo mismo hacemos con el hdd ss como pueden ver aquí tenemos varias opciones dependiendo de la capacidad de nuestro disco duro es el que debemos poner si tenemos un disco duro no sé de 500 gb el máximo que podemos poner es de 320 en mi caso yo tengo un disco de 320 y seleccionar este lo copio y lo vuelvo en el usb y con esto ya tenemos lista la primera parte de esto ahora nos vamos ahora sacamos el usb nos vamos a un computador de escritorio o donde no el disco duro puesto arrancamos el desde el pendrive y ahora vuelvo mucho mas la computadora de esc lectures bueno una vez que hemos volteado desde este usb no se aparecerá una ventana igual a esta En donde acá debemos escribir HDDHACKR Y le damos a Enter Como pueden ver nos hace elegir una opción En la opción 0 que en mi caso Tengo el disco duro Western Digital Scorpio Blue De 320 GB Y la selecciono 0 y Enter Luego me pregunta que quiero hacer Dumpiar los sectores para obtener el HDDSS.in Flashearlo por una copia de seguridad de los sectores O restaurar el firmware al de fábrica En caso que ya lo hayamos flasheado En mi caso quiero flashear Le doy a F Me pide un nombre del backup del HDDSS.in Que necesitamos En mi caso tiene el mismo nombre Y lo marco HDDSS.in Luego nos pide Ingresar el nombre para realizar nuestro backup del disco duro En caso de que no queramos usarlo más en la Xbox Restaurarlo y usarlo en el computador Y nos da como por ejemplo Un ejemplo de nombre Undo.in En mi caso yo ya tengo el Undo.in Y lo voy a dejar como Undo2.in Luego de eso si se fijan Me dice que Arriba Me salen los datos Que están actualmente en el disco duro Y abajo los datos que van a quedar en el disco duro Como pueden ver Te enviaré a la marca SEGATE Que es la que usa Microsoft En su disco duro Eso no va a influir en nada En el rendimiento nada Y después nos pregunta Si queremos flacharlo Con un firmware Compatible con el Xbox 360 Y le decimos que sí Después si queremos tirar las particiones 0, 2 y 3 Que sí también Y ahora Debemos esperar un poco Como pueden ver El proceso está finalizando Ya llevamos un 93% En casi todos los casos No se demora mucho Yo he tenido que hacer un corte Ya que Esto lo estoy haciendo En un netbook De muy pocos recursos Y por eso se está demorando mucho Además que no le hice un correcto formateo Al disco duro Antes de hacer esto Ya que estoy más o menos corto de tiempo Bueno Después de esto El disco duro quedaría listo Para Para insertarlo En la Xbox 360 Y para las consolas FAT Que creo que lo mencioné Necesitamos un case Especial Lo podemos conseguir Por Mercado Libre Ebay Por muchos lugares Y para las consolas S Slim No es necesario un case Pero sí Lo recomiendo Ya que sí evitamos Que el disco se balance Y provoque errores Que a la larga Nos pueden generar Perfiles corruptos Partidas corruptas Los juegos Y todo eso Y la Relantización Relantización del sistema Perdón Que Aunque no lo crean El disco duro Le afecta mucho El sistema Y al tener Un 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 sector con delay El sistema Se pone muy instable Se Se Congele Y todo eso Bueno En el Post Le voy a dejar La lista Con Discos duros Compatibles Pero Ya les digo Que son Solo Discos duros Western Digital De 2.5 Ya que Los autores No pueden Trabajar Sobre otro Disco duro Ya que No tienen La herramienta Necesaria Es como para Escribir En los primeros Sectores Del Disco Y nada Ojalá les haya gustado El tutorial Y Eso Que estén bien Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!